Muchos me miran por acá Y piensan que todo ha sido bonito Eso es un mito Acá se viene a trabajar Va a poder comprarme lo que necesito Y unos lujitos A los 17 no quedo de otra que salir de casa Cargaba mis sueños en una mochila y con hambre en la panza Mi familia quedó destrozada pero el dinero no alcanza Pero siempre he sido chingón y en eso yo tuve la confianza Me salí del rancho y me brinqué pa' los Estados Unidos Llegando mis familiares ya parecían desconocidos Me pidieron pa' atrás el favor que apenas había pedido Solo tenía unos días que había llegado De eso no me olvido Mi carnalito Juancho siempre estuvo cuando yo necesitaba Me demostró lealtad y eso la verdad ni el dinero lo paga Me alejé de los que yo creía que para mí siempre estarían Pero hasta en la familia te dan la espalda eso ¿Quién lo diría? Muchos me miran por acá Y piensan que todo ha sido bonito Eso es un mito Acá se vienen a trabajar Pa' poder comprarme lo que necesito Y unos lujitos Que siga el flubleta al perro Hoy me hablan por la feria pero a poco no se acuerdan Como humillaban a mí yo pequeñito Sobre el aire la moneda Como cambio la manera de mirarme En los ojos les quedan chicos Sigo siendo el mismo de antes pero más extravagante Con pura ropa de marca la que he visto Los gustos que antes tenía de niño nunca cambiaron Simplemente van creciendo mis lujitos Aborrezco falsedad Yo no quise ser igual Por eso mito De mi los quito No compito en su pensar Si tengo que demostrar Solo a mí mismo Es mi conflicto Es a pico y pala Nadie te regala Pero como cala Cuando nunca hay nada Duro como bala Pero si resbalas Solo tú te salvas Aquí nadie te jala Siempre doy la cara A la buena o mala No se me acobar La pierce a cortarme el ala Impuso como impala Vengo de pasada Pero mis pisadas Nunca serán borradas Muchos me miran por acá Y piensan que todo ha sido bonito Eso es un mito Acá se vienen a trabajar Pa' poder comprarme lo que necesito Y unos lujitos Y unos lujitos Y de general Ey Especial dedicación Para el soto La versión remix Junto a mi carnal Doble One El del flow letal Dímelo, dímelo, dímelo Adán Kota y FW Dímelo, dímelo, dímelo